El gobernador generalmente explicó las propuestas que se manejan para masificar el gas en nuestra región, donde Petro Perú jugará un rol importante. De que Petro Perú se pueda encargar de la concesión, de la distribución de gas para que llegue a los domicilios. Esa es conclusión número uno. Para lograr eso, ustedes son testigos que ya Cusco ha avanzado con la implementación de gasocentros. ¿Qué significan esos gasocentros? Plantas, satélites de regasificación de gas, que es allí donde se almacena el gas natural que llega por camiones como primera estrategia y esperemos que a partir de eso pueda llegar el gran ducto, pero ya vamos preparando a la población con conexiones domiciliarias, que eso es lo que tenemos que avanzar en este proceso de masificación del gas. Según explicó el gobernador, las reservas de recursos sí existen para el uso interno y están garantizadas. Bueno, han escuchado hoy día, reservas hay, incluso se vuelve a reinyectar cerca de 400 millones de pies cúbicos día y prácticamente de esos 400 millones, para el Cusco necesitamos 20 millones para empezar, para atender un desarrollo industrial, domiciliario, de vehículos, entre otros, que creemos puede aportarle con gas barato para los cusqueños y una potencial masificación y cambio de matriz energética, que eso es importante. ¿Qué está faltando? ¿Voluntad para iniciar con el tema de lo que es la masificación? Bueno, como gobierno regional ya hemos avanzado, hemos cumplido nuestra tarea, estamos a la expectativa de que mañana se pueda impulsar un decreto supremo, nombrando a PetroPerú como la concesionaria de la distribución, y aparte, obviamente, que haya un recurso económico para poder instalar estas conexiones domiciliarias, estos ductos que tienen que llegar a los hogares. Con relación a la predisposición de poder facilitar el acceso al recurso con una válvula en que Pachato, el gobernador manifestó de que será el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Hidrocarburos los que deben autorizarlo. Están consignados, nosotros hemos trabajado seriamente desde hace mucho tiempo, y hemos dado pasos concretos como gobierno regional, y hoy día se plasman acuerdos incluso para solicitar a TGP, que nos ha dado ya una respuesta, con quien tiene que conversar es con la Dirección General de Hidrocarburos, para que pueda darnos, digamos, una apertura de una válvula en el poliducto que pasa también por Pachato. Entonces, si ya el consorcio nos va a dar gas natural por el gasoducto que está llevando de camisea, y TGP nos pueda dar también los líquidos de gas y el acceso a ese poliducto, entonces vamos a tener las dos cosas, gas natural y además GLP en Cusco, producido en Cusco, y creo que ese es el mensaje que hay que dar a nuestra ciudadanía. ¿Qué ha sido que va a costar 25 soles? Muchas gracias. ¿Va a costar 25 soles, dijo, se va a reto? Mira, sí, ese es un ejercicio que alrededor de 25 soles, 20, 25 soles, el equivalente de gas natural, obviamente va a estar alrededor de 20, 25 soles. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de gas natural? Mira, nuestro objetivo es masificar el uso de gas natural a 100.000 familias en la región, en las principales ciudades.